Padula Eisenach es la primera árbitro de fútbol federada de Entre Ríos. Vinimos hasta aquí, hasta el Polideportivo, lugar donde se desempeña como profesional en diferentes disciplinas para conocer lo que implicó esto en su momento cuando le entregaron el título y también lo que implica en el día de hoy profesionalizarse en el fútbol siendo mujer. Además, por supuesto, ¿qué es lo que realiza aquí en la localidad de Ramírez? Hace 11 años que estoy en el arbitraje de fútbol. Inicié, cuando arranqué, siempre decía que mi sueño era como ser árbitro nacional y por qué no un contrato en AFA cuando arranqué hace mucho tiempo. En el 2019 arranqué el curso nacional, después se cortó por la pandemia y el año pasado AFA hizo un convenio con la Universidad de Villa Mercedes en San Luis de un curso para recibirse de árbitro federal, no era la continuación del curso así que nos fuimos para allá como para concretar con esto y el 9 de abril me recibí de árbitro. Yo no sabía que era la primera cuando terminó, cuando volvía de hecho en colectivo hasta mi casa se armó toda una repercusión que sigo sin entender porque era como algo personal para mí, era un sueño. De hecho, cuando yo en el 2019 arranqué mi mamá salía a pedir plata para que yo pueda viajar a Salto que tenía que ir una vez por mes a los módulos. Hace tres años la perdí a mi mamá físicamente porque sé que me acompaña. Así que bueno, sentía como una deuda también con ella, era conmigo y para ella y bueno, después el 8 de mayo me llega un mail de la Asociación del Fútbol Argentino para formar parte del plantel y ser árbitro profesional que como para mí un montón todavía decirlo, digamos, como que todavía no mido esa repercusión pero bueno, lo que digo siempre, yo trabajé siempre desde el respeto a la humildad el esfuerzo, la perseverancia y me parece que todas esas frases que uno lee terminan siendo ciertas, es lo que puedo decir porque siempre ponía una foto mía de árbitro y ponía el sueño sigue intacto y ahora hace unos meses puedo decir que el sueño se cumplió y me parece tan raro decir que raro es decir cumplir un sueño pero bueno, lo vengo trabajando hace mucho tiempo y bueno, nada, feliz y sin entender toda esta repercusión que se generó sobre todo en la provincia. Me parece que la mujer se está metiendo en ámbitos en donde no se metían y bueno, nada, poder aportar un granito de arena, tengo como esa bandera y nada, entrar a una cancha después de tantos años y ya no escuchar mirá a una chica, ya es como natural, digamos y eso ya es un montón. Sí, bueno, yo Ramírez no lo cambio por nada yo soy estudiante de educación física todavía porque no tengo el título estoy siempre ahí tan cerquita trabajo, doy actividad física adaptada para personas con discapacidad que es lo mejor que me puede pasar y doy gimnasia a nenas, también trabajo en un gimnasio nada, yo dirijo acá, es como que me conocen más acá por esto, por lo del profe de educación física que por lo del arbitraje lo del arbitraje fue una carrera paralela que arranqué en Santa Fe en su momento cuando estudiaba por una cuestión laboral, porque necesitaba pagar el alquiler, necesitaba comer, entonces empecé a dirigir y entonces esto fue como algo, como un atajo que tomé y al final lo terminé concretando antes que al otro por lo que yo había ido, digamos entonces nada, yo siempre digo que trabajar de lo que uno ama es como dicen las frases también no es trabajo, es nada, yo soy una agradecida y soy muy creyente en Dios y agradezco todas las noches cuando me acuesto de poder laburar de lo que a mí me gusta hacer y nada, eso no se paga con nada el arbitraje es duro, es una carrera dura, todas las carreras son duras pero el arbitraje y para una mujer es jodido yo después de cada partido de los domingos termino, muchas veces termino llorando en mi casa porque bueno, lo trago para no hacerlo en el momento y el deporte adaptado, nada, yo siempre digo escriben en el grupo de Whatsapp las mamás por ahí muchas gracias y yo pongo no yo tengo que decir gracias porque la verdad es que yo me voy mucho más llena de lo que se va en ellos yo trabajo con Dina Escudero que es mi profe y amiga y nada, para mí es lo mejor que me puede pasar trabajar con ellos hace muchos años que trabajo de eso y ojalá pueda seguir el resto de mi vida trabajando con chicos con discapacidad y ahora yo estoy en el Federal A porque esto es toda una escalera y ahora como objetivo sería llegar a la categoría máxima del fútbol argentino y el árbitro no tiene que ser hincha o tiene que ser hincha pero muy adentro me gustaría estar en un partido que juegue San Lorenzo pero por ahí para dedicárselo a mi papá no tanto por mí sino para mi papá no tanto por mí más